El único que afectó en B ¿A quién curaste? WTF Perdón, es que Rey se atravesó ¡Ay! ¡Qué susto me diste! Planta, planta Hay bombas de Killary ¡Hola! ¡Adiós! ¡Qué heredio! ¡Gracias! ¡No! ¡Somón es ¡ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ahora mismo ¡Vaca! ¡MIS OJOS! Mi último ¡Cuidado con los ojos! ¡Volví! Último jugador en pie ¡Clutch! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¡Volví! ¡Muéstrate para que pueda esperar un... ¡Ay, pero un plantel! ¡No, compadre! ¿Cómo lo haces? ¡Quedan 10 segundos! ¡Uy, qué piros tan invalidos! ¡Uy, qué piros tan invalidos! ¡Oh, Dios! Disculpe, señor. ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¡No! 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 De toda su posición, amigos! ¡Vienen a ver! No,... no, no! No, no, no! ¡No! ¡DEMONIOS! ¡GAMBRA! ¡CORREDOS! ¡Puerdos, puerdos! ¡Llegó la fiesta! ¿Valió la pena? ¿Ha valido cada maldito seco? ¿Por qué te atreves aquí? ¡Puerdos, muertes! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! Enemigos, digas ¿Y qué? ¿Es bueno? ¿Que sí es bueno? ¿Sabes lo que significa D-K? ¿Doki Kong? Drift King, el rey ¿Drift? Sí ¿A qué te refieres con Drift? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!